buenos días chavales estamos en un nuevo vídeo y nada vamos a salir de viaje que si no es el último será el penúltimo ya son la una del mediodía sábado día 29 de junio y nada voy a salir a las tres y media para cargar sandía en murcia y voy a hacer una parada aquí en un restaurante porque no he comido nada voy a comprarme un bocadillo para llevar y luego cuando me entre hambre pues me lo iré comiendo por el camino chaval y nada pues vamos a ver si compramos el bocadillo seguimos grabando chavales pues ya hemos pedido nuestro bocadillo de pollo lechuga y tomate lo único que sobra el pan pero es lo más fácil para comer cuando vas conduciendo está su decirlo pero nada chavales voy a ver si pues bueno chavales ya no me acordaba lo que era cargar fuera de mi almacén mi almacén cerró hace casi un mes y ahora estamos cargando en otros almacenes de fuera los últimos viajes ya antes de irnos de vacaciones y ya no me acordaba lo que era esto cuando estaba en otra empresa pues nada yo tenía cita para las 5 de la tarde coger y cargar aquí en águilas murcia que voy a cargar sandía 26 palet de sandía y he llegado a las 5 y 20 y no tienen todavía termina la mercancía me han dicho que van a tardar unos 45 minutos bueno y para colmo no tengo aquí toda la mercancía aquí tengo 18 palets y ahora tengo que ir a por otros ocho palets a otro almacén que tienen aquí a dos kilómetros y medio y nada chavales pues ya no me acordaba lo que era esto de estas cargando en almacenes la mayor ruina que hay si te dan una hora una cita tiene que estar la mercancía tú no puedes hacer venir un chofer aquí que nosotros vamos con el tacógrafo limitado de tiempo y hacerme perder tiempo aquí ahora voy al otro sitio no sé también citar si perderé más tiempo que seguramente y esto es ruina esto les da igual si tuvo y llega país más para allá que más para casi llega si no llegan les da igual ellos no entienden de tacógrafo y ya está lo que no entiendo es porque no penalizan estas cosas porque otras cosas si las penalizan luego tú llegas tarde y si te penalizan pero cuando tú llega a tu hora y tardan media hora 40 minutos o más en cargarte a ellos que los penaliza pero bueno esos asuntos entre empresas que se apañen ellos eso yo ahí no entro y ya está cargo y donde llegue llegados chavales así que nada pues voy a tumbarme un rato para descansar que el día es muy largo así que chavales seguimos grabando bueno chavales acabamos de salir de cargar aquí en murcia las dos cargas son las ocho y media de la tarde-noche y nada madre mía la pila de horas perdida ahí para cargar tienen un descontrol en los almacenes que increíble pero bueno en fin que vamos a hacer el último penúltimo viaje ya de la campaña o sea que bueno tampoco pasa nada madre mía el sol como entra aquí como digo siempre llegaremos donde lleguemos y a donde no lleguemos pues no hemos llegado y ya está yo he estado ahí había un muchacho cubano que lleva dos meses trabajando aquí en España además está contando la vida allí lo dura que es y me ha dado mucha pena pero también mucha alegría porque bueno está aquí en España y ahora ve la vida con otro color y ya está pues me alegro por lo menos que la gente que venga porque sea gente que venga a trabajar y ya está en fin me decía en el telediario que iba a entrar una adana un temporal en diagonal desde Galicia hasta Murcia junto a la ruta que tengo que hacer yo esta noche o sea que esperamos que no nos caiga por ahí una granizada esta de verano un tormentazo que lo flipéis aquí hoy y que lo flipé yo sobre todo que voy a estar culo de sandía y bueno pues tengo calculado más o menos que voy a parar sobre las 5 de la mañana si todo va bien y no pasa nada y nada chavales pues vamos a ver si seguimos y nada seguimos grabando juntos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nada chavales, pues... Ayer estuve un día durillo. Cuando salí de cargar de Murcia... Pues... Tiremos para arriba. Se me hicieron ya las tuve. Llegué a Murcia a las 5 y 20. La carga era para las 5 de la tarde. Al final carguémos a las 8 y pico. Y me dijeron que toda la mercancía no la tenían allí. Y que tenía que ir a otro almacén a terminar de completar. Que estaba a unos 2 kilómetros y pico, mamá. Total, que salí a las 9 y pico de la noche. Desde las 3 y media que salí de la base. Sin contar que yo salí de mi casa un par de horillas antes. Me fui a hacer unas cosillas. Organizé el camión. Compré un bocadillo o algo para comer. Porque era medio día. Y nada. ¿Qué pasó? Pues que iba rivintaísimo de la puta vida. ¿Vale? Iba hecho mierda. Iba hecho mierda. Me tuve que parar un par de veces. He hecho un par de cabezas. Y ya seguí. También esta una semana hay algo en mi casa. Porque ya está la cosa floja. Y ya como siempre. No sé. Lo he dicho ya muchas veces. Que aquí en mi empresa cuando afloja ya la campaña. Pues. Que no hay tantos viajes. Y ya estamos más tiempo en casa. Aparte también tenía una boda. Que por cierto. De la familia Esteves. La mejor boda en la que he estado en mi vida. ¿Vale? En casa Rafael Almería. Eso es un lujazo. Y gente. Que vamos. No lo podéis perder. Eso es increíble. Y nada. Pues estamos aquí. A unas. Bueno. A una hora de tours. Y después de tour a París. Hay como una hora y media. Dos horas y cuarto. Más o menos. Que eso ya será mañana. Hoy voy a llegar por lo pronto a tours. Que nos quedan unos 95 kilómetros. Una horilla aproximadamente. Y haremos 11 horas de pausa. Y mañana continuaremos con la ruta para llegar ya al destino ahí a Holanda. Y nada chavales. Pues ayer llegué a Tudela. Sobre las 5 de la mañana. Hice hecho 9 horas de pausa. Pero bueno. Me he levantado a las 12 de la mañana. Y qué me ha pasado. Que me he comido un plato de lentejas. Hacía un calor que no vea. Y digo. ¿Sabes qué? Que me voy a andar. Y me he ido a andar. Estaba como unos 30 y pico grados. Hacía calor la verdad. Al final ni da nada. Ni nada de lo que dicen en la tele. No he cruzado. Bueno. Está un poco la carretera mojada. Como que había llovido y tal. Y ya. Eso fue anoche. Total. Que me he comido las lentejas. Me he ido a andar unos 3 kilómetros más o menos. Y cuando llevaba 2 kilómetros 100 aproximadamente. Me estaba dando una pájara que creía que no llegaba al camión. Yo no sé si era del calor. Con el recién comido. Con las lentejas en el estómago. Yo qué sé. Pero me han empezado unos mares ahí. Estoy más raro últimamente. El viaje pasado también. La tensión. Que tuve que llamar 112. Y yo qué sé. Estoy muy raro. Ya no sé si es la edad. Que nos creemos que somos niños. Y ya no somos tan niños. Yo no sé lo que será. Pero bueno. Ahora cuando vuelva al próximo viaje. Voy a ir al médico. Me voy a hacer pruebas. Algún reconocimiento. Que me saquen sangre. Orina. A ver lo que sacan. Y a seguir cuidándonos chavales. Porque madre mía. Cuando no me cuidaba. Estaba mejor que ahora. Ahora que me cuido. Me sale de todo. Me sale de todo. Aparte que tengo que dejar tabaco. Ya sé que muchos me regañáis. Hay un suscriptor. Que me ha dicho que. Mire unas pastillas. Con mi médico de cabecera. Y voy a hacerlo este verano. Porque tengo que dejar de fumar chavales. Nos ponemos a dieta. Dejamos la sal. Dejamos el azúcar. Dejamos todo. Pero el tabaco no lo dejamos. La verdad que manda. Manda pantalón en la cosa. Y nada chavales. Pues vamos a ver. Si cogemos. Llegamos. Parcamos. Esta noche hay uno. O sea. Esta noche no voy a cenar. Y bueno. Me haré un par de flexiones. Un par de cosillas. Para ir ahí medio tal. Porque esta semana que está en mi casa. Todo hay que decirlo. Aquí yo. Esto es infiltro. Y nunca voy a engañar. He cogido casi 4 kilos. ¿Vale? De 12. Casi 13 que dejé. Y no he llegado a 4. Pero casi 4 he cogido. ¿Vale? Entonces. No podemos dejarnos. Ya he tenido una semana sabática. Pero me he subido al camión. Y otra vez he empezado a arrascararlo. Así que chicos. Vamos a seguir el camino. Y seguimos grabando. Espera. 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 Se me ha olvidado. He sacado un temilla. Que quería mandar desde aquí un fuerte abrazo. Y un gran saludo. Para la familia de ustedes. Que menuda boda que se marcaron. La verdad que. Como he dicho. Yo creo que es la mejor que está en mi vida. Muy buena gente. Ellos. La hija y la mujer son clientas de mi mujer. De la peluquería. Yo la verdad que fui. Yo no conocía a nadie. Y lo que digo siempre. Cuando te bebes un par de copas. Ya. Hablas el mismo idioma que todo el mundo. Conoces a todo el mundo. Y una familia. Fetén. Pero fetén. Fetén. Una calidad que no veas. Más que nada. Que desde aquí. Quería mandarle un fuerte abrazo. Inmenso saludo a esta gente tan maravillosa. Ahora si seguimos grabando. Buenos días mi gente. Aquí estamos hechos mierda. Me acabo de levantar. Vamos a ver si descargamos. Ahí. En los almacenes. Aquí vamos con sandía de Murcia. A ver si descargamos. A ver si nos vamos de vacaciones ya la verdad. No me ha ganado de estar subido en el camión. Tío. No tengo ganas de estar subido en el camión ya. Estoy ya un poco quemadillo de la campaña. A quien le guste trabajar más que trabaje más. A mí no me gusta trabajar tanto. A mí no nos vamos a engañar. Tampoco me gusta estar parado. Pero bueno. Hace falta ya unas vacaciones y renovar. La cabeza, el cuerpo. Y entrar frescos como una lechuga de aquí a un par de mesecillos. Y nada chavales pues. Aquí se ha levantado nublado. Está chispeando. Bueno, está toda la noche lloviendo. Ahí está la máquina. Y nada. Vamos a ver si descargamos. A ver lo que nos mandan hoy. Y vamos haciendo camino para abajo para España. No sé si habrá rebote. Aquí. Ya lo he dicho muchas veces. Ya lo sabréis. Aquí no se rebota en esta empresa. Pero ahora como tenemos el almacén cerrado. Los dos últimos viajes. El último viaje siempre se suele hacer un rebotillo. Bueno. Pues si hago un rebotillo. Y ya me voy para abajo de vacaciones. Pues estaría de lujo. Y si no. Pues nada. Que sea lo que Dios quiera. ¿Vale? Así que chavales. Vamos a ver si nos presentamos. Entregamos los papeles. Y nos dan muelles. Hasta ahora. Bueno chavales. Vamos a ver si nos vamos. Me han mandado a verlo. A cargar. Tenemos una hora y pico. Y nada. Vamos a dejar de ir aquí los compañeros. Llevaos compañeros. Vamos a ver. Pues nada. Vamos al lío. Está lloviendo. Lo único que me viene bien es para limpiar el cristal. Gira a la izquierda. N831. Luego. Gira a la izquierda. Y. Pues nada. Vamos a ver cómo se da el día. Tengo una recogida allí. No sé si luego tendré que hacer una. Tengo cita. O sea. No sé si tendré que hacer otra. Tengo allí. ¿Qué ha pasado allí? Está la policía allí con uno. No sé si se verá bien. Hay una señora de tráfico ahí en medio. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se da la cosa. A ver si bajamos rapidito. No sé si este viaje habrá rebote. No habrá rebote. Lo que sí es verdad. Que no tengo ganas de hacer ningún viaje más. Me quiero ir a mi casa. Y no sabes nada ya hasta septiembre. Vámonos. Vámonos chavales. Vámonos chavales. Uy que justo está eso. Después de 100 metros. Gire a la izquierda. A 2 y 25. Hacia el endopio. Luego. Incorpórense en la autopista. Gire a la izquierda. A mi amiga del ton, ton, ton. Incorpórense en la autopista. Ton, 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 porrón, pom, pom. Y nada chavales. Pues qué comentaros. Estoy de re, tío. No tengo ganas de nada. Los días estos de lluvia aquí. Que va abajo a Almería. Treinta y pico grados. Un verano ya que no veas. Y luego viene aquí a Holanda. 15 grados. Lloviendo. Frío. Aquí vamos otra vez con la sudadera y los pantalones largos. Y había subido con pantalón corto y camiseta corta. Esperamos no ponernos malos de tanto cambio de temperatura. Y nada. Pues vamos a ver cómo se da el asunto esta mañana aquí. Para cargar y todo eso. He hecho aquí unas 15 horas y pico de pausa. A ver si nos dejan pasar por aquí. Vamos al lío. Bueno chavales, seguimos grabando. Buenos días chavales. Cuando son las 9 y media de la mañana. Hoy es jueves. Día 4 de julio. Y nada, aquí estamos. Hemos llegado a Barcelona. Vamos a ver si nos descargan. Que tengo el camión justo ahí. En el primer muelle. Y no sé si rebotaré este viaje. No rebotaré. Pero bueno, ya estuve hablando con mi jefe. Yo pensaba que me iba antes. Pero no voy a terminar el mes de julio. Hasta finales. Y ya cogeré vacaciones. Agosto y septiembre. O sea, sí. Agosto y septiembre. Y empezaré en octubre ya. Un par de mesacicos que vienen bien. La verdad. Para renovarse. Venir fresquito y tal. La verdad que estoy ya un poco cansado. Pero bueno. Hace falta también hecha un mesecillo más. Y ya está. Es lo que hay. Este es nuestro trabajo. Y nada. Hace aquí un calor que no vea. En Francia un frío que no vea. En Holanda igual. Hace frío. Y nada chavales. Aquí estoy en la selva. En la selva catalana. En realidad tengo unas ganas de vacaciones ya. Que es increíble. Estoy sin afeitarme. A ver si me paro hoy. Me pego una duchica. Me afeito. Bueno. Me recorto la barba. Afeita afeita o no. Y nada chavales. Pues esto. Aquí no voy a estar yo nunca. Un pueblo aquí en una montaña. Aquí no parándola ni camiones. Y nada chavales. Pues vamos al lío. Y aquí está la máquina. Parece que ya no están descargando. Fijaros ahora cuando entren. Cómo se menea el camión. A ver si entra. Bueno. Pues están descargando los chavales. Ahora no se ve. Ha sido llegada y pegada. Aquí estamos. Que no nos vayan a ver con la cámara. Que muchas empresas no quieren que. Aunque no estoy grabando nada. Que estoy grabando cosas mías. Pero la gente es muy mal pensada. Pueden pensar que estoy grabando otra cosa. Fijaros. Ahí llevo el nombre de mi hijo del mayor. Que no es el nombre. Son la... Es Jesús Antonio. ¿Vale? Con su apellido. Y aquí sí. El nombre de mi niño del pequeño. Son las iniciales. Que no me salía. No me salía. Estoy espesillo esta mañana. Y nada. Y nada. Pues voy a subirme. Mientras que tal. Y... Seguimos grabando. Y nada chavales. Pues... Ahora cuando termine de descargar. Tendré que enviarle el mensaje a mi jefe. De que ya estoy vacío. Y ya me dirá. Si tiene algo para rebotar para arriba. O... Si nos vamos ya para la casa. Para abajo. Y... Vamos. Que si no hay rebote este viaje. El que viene seguro. Y... Puede que este viaje haya rebote. Y el que viene también. Es que no se sabe. Depende de los holandeses. Lo que le digan a mi jefe. Y... Y ya está. Con alegría. Como dice el Ducati. Dándole bomba. ¿No? Bomba. Vamos a darle bomba. Con el régimen. El régimen. Dios que palabras más antiguas. El régimen. A dieta. Estamos a dieta. Un poco más modernos. ¿No? El régimen suena como muy... Yo que sé. Como a dictadura. ¿No? El régimen. Estamos a... Tenemos el cuerpo a régimen. ¿No? Estamos a dieta chavales. Yo anoche fallé. Dentro de lo que... Porque tampoco comí mucho en tordía. Me comí un salmorejo de asos del Mercadona. Y no tenía más hambre. Y tampoco desayuné. Y no comí en tordía. Pero luego por la noche me dio hambre antes de acostarme. Y me zampeé... Unas rebanadas estas de... De pan rústico. Este... Tiene un nombre. No me acuerdo. Pero bueno. Como me lo... Tengo aquí microondas. Que tiene grill. Me tosté el pan. Crujientico. Le eché unas lonchas de queso light. Mayonesa bio. Que no es que la compre. Es que me la regalaron en Holanda. Y... Pechuga de pollo. Es decir. Pechuga de pollo. Queso y mayonesa. Me hice... Un bocata. Y me quedé más ancho que... Que nada. Lo único malo pues que fue comérmelo y acostarme. Que eso es malísimo. Me acosté con la barriga un poco hincha. Y hoy estoy igual. Y no tengo ni hambre ni nada. Estoy que... Que ya va. Como podéis notar ya se mueve el camión. Que me están descargando a ver si termina. Y ahora os diré si rebotamos o no rebotamos chavales. Con lo que sea ahora os digo. ¿Vale? Bueno, bueno, bueno chavales. Pues nada. Ya tengo noticias. Al final tenían un rebote para mí. Pero... Han decidido anularlo. Y cargo mañana en Zaragoza. Que por cierto ya estoy aquí. Me he venido de Barcelona a Zaragoza. He tardado tres horas y algo. Vamos a ponernos un poco en la sombra. Es que vengo de correr un rato. Andar. Hacer... Hay unas cosillas. Y nada chavales. Que al final no reboto. Cargo aquí en Zaragoza. Voy a hacer 24. Porque si no, no llego a la base. Y llegaré mañana de madrugada. Y nada. Fin de semana en casa. Chavales. Que tengo muchas cosas que hacer. Y... Nada. Estoy reventadísimo. Diréis. Este tío está loco perdido. Porque voy con... Con esto que es para sudar. ¿Vale? Es un forro de estos que vende... Eh... No sé si en Decathlon. Ya no me acuerdo dónde lo compré. Y... Estamos a 36 grados en Zaragoza. Y la gente me mira como diciendo... Este tío está atrapado de la cabeza. Y bueno. Me da igual lo que opine. Como yo vivo conmigo. Me da igual lo que opinen los demás. Todo el mundo me mira. Pero me mira desde la cabina de su camión. Comiendo fucking... Fucking pizzas y fucking fritanga. No, es broma. Odio a Arjado, eh. Que lo sepáis. Estoy de coña. Pero es la realidad. Me observan desde la cabina. Dicen, este tío está trincao. Pero... Más trincao estaba yo antes. Y están ellos. Con lo que hacía. De quedarme ahí encerrado. Todo el día ahí. Que no digo que en un futuro no lo vuelva a hacer. Porque uno no sabe lo que va a pasar mañana. También tenemos cierta edad ya. Tengo 38 años para el que no lo sepa, ¿vale? Cerca de los 40. Y ya no estoy como cuando tenía 18 años, ¿vale? Se nota. Se nota. Entonces, cuando tenga 60 años quizá no esté haciendo lo que estoy haciendo ahora. O cuando tenga 50 años quizá ya no esté haciendo esto. Quizá tampoco estoy subiendo en un camión. Así que, chavales, pues nada lo dicho. Que voy para casa. Y a ver si me pego una ducha aquí en la empresa esta. Y ahora sí me voy a meter en la cabina un rato porque hace un calor que te achicharra. Así que, chavales, seguimos grabando. Bueno, chavales, pues es una tremendísima pena. Pero vamos a cortar el vídeo de hoy ya aquí. Pues porque no tengo más ganas de seguir grabando. Y yo creo que ya está bien. Entonces, ¿qué deciros? Lo mismo de siempre. Por favor, suscribiros, dejarme un like, compartir, todo, ¿vale? Y nada, chavales. Pues, bueno, ya sabéis que estoy hasta finales de julio. Es decir que seguiré grabando. Haré unos últimos vídeos ya del trabajo. Pero seguiré grabando en verano, en mi vida personal, mis cosas, yendo a la playa con mi cuñado. Con mis cosillas, arreglando mi todoterreno, que es mi pasión. Y todo eso. Así que, chavales, por favor, suscribiros, dejarme un like. Pa, 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 pa. Ya lo sabéis. La misma chachara de siempre. Así que nada, chavales. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chau!